Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos Como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios It's just impossible Nos amamos, nos besamos Como novios nos deslamos Y hasta veces, sin motivo, sin razón Nos enojamos Sin motivo, sin razón Somos novios Mantenemos un cariño limpio y frío Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color Son los besos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Siempre novios Somos novios